¡Vamos! 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 ¿Vos es que no entiendes qué pasa en esta casa? ¿Y usted qué, Camilo? ¿Qué es lo que quiere? Papá, ¿vos sabés que a mí el olor a gasolina me mare? A uno que te mareas el trabajo. Ay, ponete el cinturón mejor. ¿Esto que te voy a pedir un favor que necesites? ¿Ves? Por unos días. Claro que todo va a pagar, ¿no? No es de gratis. Tú eres un perdedor. Uno tiene que soñar, pero luchar por lo que quiere. Mi hija Sol es lo único que tengo en mi vida. ¿A ella qué le gusta leer? Le gusta leer más la poesía. ¿Vos te estás dejando endulzar por esa niñita o qué? Muy de buenas usted. Tiene una musa en su casa. No se vaya a enamorar. De eso se trata, hijo. De estar enamorado. Claro, hijo. 1,2,2,2,3. 2,2,3. 3,2,3,4. 2,1,2,3,3. Párense que nos vamos. Y que no tenga nadie, lo tengo todo aquí Esto ya lo vamos a coronar, el billete está ahí prontito, ma A vos, ¿qué es lo que te está pasando, eh? ¡Bueno, ya! ¿Qué te gustaría venderlo? Venerte a Europa y obligarte de todo ¿Dónde está Camilo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!